En Radio Guatapurí, le hacemos seguimiento a la noticia. Hacemos seguimiento a la situación que se registra en el corregimiento de Atanques, donde desde la noche anterior, miembros de la comunidad Cancuama ha decidido tomarse las instalaciones de este de este lugar, del puesto de salud de Atanques. Precisamente hablábamos con el cabildo menor, Cancuamo, del corregimiento de Atanques sobre esta situación y señalaba pues la intención de que la IPS la IPS Cancuama se hiciera cargo totalmente del servicio que se presta en ese centro asistencial. Queremos preguntarle al gerente de Dusacabu y EPS, que también tiene injerencia en este tema, porque el fin de cuentas está está vinculado, es es la entidad que le paga a la IPS para la atención de sus pacientes, al señor Pedro Vázquez Clavijo, ¿cómo ve esta situación que se registra allí? Señor Vázquez, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, sí se han presentado algunas dificultades administrativas en materia de desembolsos y pagos, las cuales ya fueron superadas y comenzó a dispersarse los recursos que estaban en este momento retenidos por algunas situaciones particulares. Entre ellas, pues, obviamente, algunas, el manejo de información que estábamos teniendo y algunos ajustes presupuestales que se estaban haciendo. Pero a la fecha ya se comenzaron a realizar estas acciones. Es importante resaltar que si bien es cierto, las IPS estaban teniendo una situación económica de pronto atípica, también es cierto que el tema con los niños y el tema nutricional no es de un día para otro. Estos procesos nutricionales llevan meses y años y son una responsabilidad conjunta entre el gobierno nacional, entes territoriales, autoridades y, obviamente, nosotros como aseguradores en materia de salud. Pero las situaciones están siendo superadas en estos momentos. Gerente, y hay posibilidades, como lo plantea el Cabildo Cancuamo, Cabildo Menor de Atanques, que la IPS, que la IPS Cancuama se haga cargo del servicio, ¿mantendrían relación con ustedes como EPS como tal? Sí, pero en cuanto a qué servicio, en general, los servicios. El servicio general que se presta por parte del centro asistencial. No, mire, claro que sí. El pueblo Cancuamo, después que esté organizado y tenga sus estructuras propias debidamente organizadas, ellos pueden hacerse cargo de estas actividades y de todas las que ellos a bien tengan dentro de su modelo diferencial para garantizar. Entonces, ellos pueden, a través, pero una cosa es que puedan y otras cosas que estén habilitados. Eso sí yo no lo puedo modificar. Yo no puedo modificar la habilitación que entrega el ente de control, la Secretaría de Salud, la superintendencia, perdón, la superintendencia, el Ministerio de Salud. Estas habilitaciones, una institución debe estar debidamente organizada con todas las estructuras administrativas para que puedan garantizar estos servicios. Si ellos están en esas condiciones para atender incluso hasta la mediana y alta complejidad, pues claro que sí, para nosotros sería muy productivo, muy de pronto bueno, en el sentido de que se atienden los demás niveles y complementan con la medicina tradicional y si es posible. Situación parecida se está, se estaba presentando en el, en Nabucima, que gerente, nos informaban desde allá que había unos retrasos en el pago al personal que atiende, que atiende el personal. Ustedes tienen alguna, tienen relación allí también con este, con este pago, ¿por qué se atrasó como tal? Bueno, sí, efectivamente hubo un atraso en los pagos, se atrasaron pues de parte y parte, hay información que debe ser radicada, nosotros tenemos una, unas, unas normas que cumplir, si la IPS radica toda la información, pues se pagará, si no radica, no legaliza los contratos, no garantiza la prestación de servicio y para nosotros se evidencia la prestación de servicio a través de unos RIS o una información que es suministrada por parte de la IPS, como las evidencias de que efectivamente sí se ejecutó ese dinero en las actividades para las cuales se está dispersando. Hubo unos atrasos, pero en este momento ya se comenzó y ya se le desembolsó parte del dinero que estaba atrasado a la IPS que atiende a la población arhuaca en Nausimaki y todo el departamento del Cesar para la población arhuaca está la IPS vintu, con ellos hicimos varias mesas de trabajo, el problema no era que no tuviéramos el dinero, hubieron algunos problemas administrativos que se presentaron, algunos por la, de pronto la demora en la erradicación de la información y otros internos falencias que tuvimos nosotros en cuanto al procesamiento de la información. Entonces ahí hubo de parte y parte de pronto una responsabilidad en el atraso, pero ya se les desembolsó y a ellos se les ha ido girando este recurso. Queda un recurso considerable que ya está siendo programado en esta semana para el pago de ellos y con eso nosotros quedaríamos al día con toda la red. Afortunadamente, UFACA VIPS tiene los recursos para responder por sus obligaciones. El problema de pronto se radicó más en movimientos administrativos que nada tenían que ver con el recurso de pronto que nosotros tuviéramos en este momento reservado para pagar esos servicios. Gerente, y entendemos que UFACA VIPS es una empresa de salud de indígenas que nació con el propósito pues de fortalecer la autonomía, el autogobierno y el derecho a la salud de los pueblos, pero podría compartir con nosotros cómo surgió esa idea de fundar esta empresa y cuáles fueron los principales impulsores de esta iniciativa? autoridades, sí. Nuestras autoridades hace muchos años se dieron la tarea, autoridades arhuacas, autoridades huihuas y autoridades yutpas, se dieron la tarea de fundar debido a las necesidades que habían en materia de salud dentro del territorio. Es una situación bastante compleja la salud de los pueblos indígenas en manos de pronto de algún hospital que no conozca usos y costumbres y que no ejecuta sus modelos diferenciales. Viendo esto, estos líderes de los pueblos, de los tres pueblos, arhuacos, huihuas y yutpas, se dieron la tarea de iniciar este proceso hace alrededor de 25 años. Comenzaron con esta situación, surge de las necesidades que tenían los mismos usuarios, en ese momento estaban asegurados con cajas de compensaciones, con cajas, no recuerdo la otra que estaba con cajas, y ellos pues obviamente tenían muchas dificultades a la hora de la penetración en los territorios. Así surge, a raíz de una necesidad, se ha venido luchando, la ley 100 fue diseñada para las EPS no indígenas. Nosotros tuvimos que construir, tuvimos que adaptar la ley 100 a lo que nosotros necesitábamos. No ha sido fácil. Todas las normas que son diseñadas en materia de salud, resoluciones, decretos, nunca contemplan en sí las verdaderas necesidades. Siempre dicen las normas, adáctese a los modelos diferenciales. Entonces a nosotros nos toca la doble tarea. Eso es de pronto las necesidades que tuvimos en su momento y que dieron origen a que estos líderes indígenas tomaran la decisión de crear con las autoridades hasta el momento. Son los que están tomando otra vez las riendas de esta empresa, dado que durante mucho tiempo se ausentaron y pasaron demasiadas cosas, se ausentaron de la administración. Quienes las fundaron se ausentaron por mucho tiempo y en asamblea se determinó que los mayores que fundaron estas empresas debían volver a direccionar la organización. Sí, los vemos en un proceso preciso de reorganización gerente. ¿Cuáles son los servicios de Usakawi, los que está ofreciendo Usakawi EPS en la actualidad a las comunidades indígenas? Estamos desde el servicio diferencial, atenciones diferenciales, medicina tradicional, hasta los más altos niveles, mediana, complejidad, nivel, el primero, segundo, tercer, cuarto nivel. Nosotros ofrecemos todos los servicios, absolutamente todos los servicios se están garantizando a través de la EPS. No por nada somos una de las mejores EPS a nivel nacional en el ranking del ministerio. Hemos ocupado en varias oportunidades superando a EPS como sanitas, prepagadas, en materia de prestación de servicios. Como todo, como todo, hay situaciones difíciles, hay casos aislados, hay fallas de pronto en el proceso por una u otra razón, pero hemos estado en los primeros, los últimos cinco o seis años hemos estado en los primeros lugares en materia de prestación. Durante varios años consecutivos, ocupamos el primer lugar en prestación de servicios, y eso es muy importante resaltarlo. Eso quiere decir que garantizamos en su totalidad los servicios que requieran nuestros asegurados. Gerente, y por último, pues, ¿cuáles son esos principales desafíos a los que se ha enfrentado acá a EPS en su labor de proporcionar servicios de salud a las comunidades indígenas? Y además de eso, ¿cómo los han abordado? El primer desafío es la misma norma. El primer desafío al que nosotros nos enfrentamos es el mismo legislador que no contempla particularidades de nuestros pueblos indígenas. Ese es el primer desafío, adaptar eso que no fue diseñado para nosotros, para que funcione en un territorio. Luego, los determinantes sociales. El 90% de nuestra población está en la zona rural, donde muchas veces ni los vehículos 4x4 entran. Dificultades, no tenemos vías especiales, no tenemos cómo abordar las comunidades, no tenemos cómo concentrarlas para una actividad tan sencilla como el tema de mamografía. No tenemos de pronto en este momento seguridad alimentaria dentro de los territorios, por ende desencadenan en muertes de niños menores de 5 años por temas nutricionales. Las situaciones más difíciles que hemos enfrentado son los determinantes sociales de nuestra población indígena, cosa que no se dice. Lo que nosotros vemos en las noticias es que se murieron 5 niños, pero no dicen durante 5 años. Ese niño que se murió, si se murió de 5 años, ¿quién tenía el deber de asegurarle su alimentación? Responsabilidad de quién es. Nosotros nos hemos convertido en un recuperador de niños en estado de nutrición y los volvemos a su lugar, a su casa, a que nuevamente pasen las mismas necesidades. Entonces este trabajo debe ser no solamente de la EPS porque se lavan las manos las demás organizaciones diciendo se murió un niño, eso es culpa de la EPS, pero no dicen que nosotros intentamos recuperarlo. A nosotros se nos han muerto niños, incluso que tienen hasta 4 recuperaciones nutricionales. Una recuperación nutricional de estos niños demora alrededor de 5 y 6 meses. Luego, cuando termina su recuperación, lo mandamos con sus padres a que nuevamente inicie ese ciclo perverso de pasar necesidades y de no tener cómo alimentarse. Las dificultades más grandes en estos momentos son ambientales. Cuando empieza a llover, es difícil entrar a los territorios. Cuando hay demasiado verano, no tenemos cómo garantizarle el agua potable a algunos territorios indígenas. No tenemos cómo hacerlo en estos momentos. Entonces, estos determinantes son el mayor desafío que tenemos nosotros. Claro. Gerente, yo quiero despedirlo con esta pregunta porque hace unos días hablábamos sobre la situación de Nagusima, que usted ha respondido sobre el tema económico y sobre la dificultad que ha habido para pagarle al personal, pero allí también nos reportan problemas y desnutrición de niños. Ustedes tienen casos de niños en condición de desnutrición y en ese caso, ¿cómo están abordando el tema para la recuperación de los mismos? Bueno, este, como le dije, es un tema bastante amplio y hay que entender lo siguiente. El dinero que recibe la EPS es para garantizar servicios de salud y nosotros tenemos adicional a eso unos programas de recuperación nutricional, unos programas que son financiados con recursos del 92%, que es el recurso que debe invertirse en actividades en materia de salud. ¿Qué está pasando en estos momentos? Nosotros estamos haciendo las intervenciones, estamos captando los niños, pero no tengo el dinero para sustentarle mercados mensualmente. No, no, no quisiéramos hacerlo, nosotros entregamos kits, entregamos fórmulas nutricionales, pero son demasiados niños que se encuentran en esta situación y aquí el gobierno nacional también tiene que asumir responsabilidad, las secretarías de salud también tienen que asumir su responsabilidad, no puede ser que USACAVI EPS tenga la responsabilidad de garantizar su seguridad alimentaria constantemente durante periodos prolongados hasta que sea mayor de edad, ¿cierto? Y luego también garantizar los servicios de salud. Nosotros no recibimos ese dinero, ese dinero ¿dónde está? Ese dinero está en el ICBF, está en las secretarías de salud, está en las gobernaciones. Entonces, ¿qué hacen los demás entes de control? ¿Qué hacen los demás entes territoriales? Porque solamente somos un eslabón en la cadena larguísima que hay en materia de seguridad alimentaria en el país. Entonces no podemos en este momento decirle solamente a la EPS que es su responsabilidad. La seguridad alimentaria está constitucionalmente en manos del gobierno nacional. Pedro Vázquez Clavijo, gerente de USACAVI EPS, muchísimas gracias, gerente, por estar con nosotros en la tribuna del César, muy amable. Gracias a usted por la invitación, que estén muy bien. Si lo dijo Guatapurí, crea.